Me hice todo este maquillaje, ese entorno, por 5 minutos de video. Sí. No tengo más nada para decir. Bienvenidos de nuevo a esta noche de aquelarre. Esto es Destripando versión Halloween. Mi nombre es Lau o esta noche pueden llamarme Winifred. Hoy venimos a hacer toda esta reunión, esta reunión de aquelarre en la que vamos a firmar el libro negro para entregar nuestra alma al señor oscuro, para servirle para siempre, para toda la eternidad. Y también para hacer un video especial para Halloween. Traerles un maquillaje para hoy que no va a ser este, no va a ser este. Como vieron en la presentación, este no va a ser. Hoy quiero hacer un video especial en el que les voy a contar un poquito más sobre mí para quienes no me conocen y donde voy a mezclar dos pasiones. El maquillaje, el amor por el maquillaje, con el amor por el cine. Quienes no me conocen, soy una fanática, fanática, cinéfila, empedernida. Sí, soy de esas personas. Soy de esas personas que hablan todo el tiempo de cine. La idea de hacer un video de Halloween no es para recrear el maquillaje, que ustedes lo imiten y vayan a su fiesta de Halloween porque claramente no vamos a tenerlo. Estamos en pandemia, eso ya está totalmente descartado. Pero para hacer el ridículo, siempre es bueno hacerlo con la frente en alto y con dignidad, como ven ahora mismo. Voy a hacer el maquillaje de una de mis películas preferidas. Y mientras hago el maquillaje, les voy a ir contando algunas curiosidades como para mezclar un poco esto de pasión por el make-up, pasión por el cine. El maquillaje que voy a recrear hoy es este, el del cisne negro. Me puse a pensar en qué me podría disfrazar si tuviera que ir a una fiesta de disfraces y realmente esto es un disfraz que lo tengo en el tintero desde hace mucho tiempo. Me hubiese encantado tener una fiesta como para poder hacerlo. Como tengo un canal de YouTube, lo voy a hacer acá porque ¿por qué no? ¿por qué no? Mientras me voy maquillando para transformarme en el cisne negro, les voy a ir contando algunos pequeños datitos de la película como para hacerlo más ameno y que no sea simplemente un video de maquillaje. Y que pasemos un rato divertido, por lo menos yo. Yo me divierto mucho haciendo estas boludes. Ya saben. Ya saben. Así que sin más preámbulos, para no aburrirlos ahora y total tengo el resto del video para aburrirlos, arranquemos de una vez con el maquillaje. Bueno, arranquemos. Me puse lentes de contacto para darle todavía más veracidad al maquillaje. Y ahora lo que voy a hacer es ocultarme las cejas con la plasticola en barra esta de toda la vida del señor. Así que ahí vamos. ¿Vieron las cejas nuevas estas que están de moda? Que se llaman Laminate Eyebrows. Creo que se llaman. Que son algo prácticamente como esto. Que se pegan a la piel y quedan perfectamente pegadas. Obviamente las peinan para arriba, ¿no? Me apliqué un poquito de base. Un poquito nomás porque igual de todas formas tengo que aplicar la otra pintura para rostro. Lo que voy a hacer es ocultarme las cejas con mi corrector de ojeras desde siempre. Bueno, ya más o menos como que me oculté las cejas. No me importa que no quede tan, tan, tan prolijo porque en realidad voy a aplicar maquillaje blanco encima de esto. Con una Beauty Blender viejita que tengo voy a aplicar pintura blanca de rostro para cubrir toda lo que sería esta zona hasta el pómulo. Bueno, y mientras hago esto les cuento que Natalie Portman conoció a su pareja actual con la que tuvo dos hijos. Creo que son dos. En esa película y es el coreógrafo de la peli ¡Ay, un bicho! ¿Fuera bicho? ¡Shh! No sé si lo ven. ¡Salii! El que les armó todas las coreografías para ella y para Mila Kunis bueno, con él con él se emparejó Natalie Portman. Bueno, y cuando estamos así versión mimo que ya me apliqué lo que sería la pintura blanca voy a aplicar estos polvos translúcidos son justo color blanco que son de Make Up For Ever Estos polvos yo los usaba mucho hasta que un día me di cuenta de cómo me quedaba la ojera cuando me sacaban una foto no son aptos para una fiesta o algo cuando te vayan a sacar fotos con flash no son aptos porque la verdad que reflejan muchísimo la luz. Ahora lo que voy a hacer ya cuando termine de aplicarme esto y sellarlo es aplicarme un contorno para acentuar todavía más esta zona que vi que Natalie tiene voy a estar usando esta paletita que se llama Pro Contour Powder de LA Girl voy a usar este color que es un poco es como medio es un marrón medio grisáceo entonces me va a ayudar y mientras me aplico el contorno les cuento que el gran chusmerío de esta película es que cuando Natalie Natalie ganó el Oscar de por la interpretación brillante que tiene en El Cisne Negro y cuando Natalie gana el Oscar y empiezan a salir a la luz tipo todos sus entrenamientos y la bailarina estalla de como dice Martín Sirio de Mariana y empieza a publicar en un montón de redes y empieza a hablar en los medios de que en realidad Natalie no baila en la película que la que baila es ella que ella no se merecía el Oscar un montón de cosas así un quilombo hizo que es muy chistoso teniendo en cuenta que Natalie no ganó el Oscar por bailarina no ganó un Oscar por ser una buena bailarina simplemente ganó el Oscar por ser una buena actriz y por su interpretación pero bueno se armó ahí un hecatombe Natalie ni respondió si yo tampoco me hubiera metido bueno una vez aplicado ya el contorno lo hice bien marcado con el propósito de que sea más teatral todavía así que después de aplicar el contorno pasamos a dibujar los ojos que es lo más difícil tengo miedo a ver vamos a verlo bien que lo quiero ver bien Natalie tiene como una forma marcada ella lo tiene como parecía por abajo de la ceja o por así que lo que voy a hacer es dibujarlo lo voy a dibujar con un pincelito biselado y el gel delineador de Maybelline de los ojos que siempre hay al pie del cañón bueno ahí está creo que lo hice más o menos parejito de este lado me quedó un poquito a la línea pero no importa porque ahora tenemos que rellenar así que voy a rellenar voy a rellenar primero con un poquito de crema o sea del mismo gel bueno ahí más o menos como que me rellené un poquito lo que voy a hacer ahora es usar con esta paleta que es una de las que compré de Revolution que es la Black Eyes voy a usar el Black para rellenar voy a rellenar todo el ojo con esta paleta con esta paleta con esta paleta que es la Bueno, ahora lo que voy a hacer es dibujar la parte de abajo, que es un delineado, nada más. Bueno, ya está la base negra, lo que voy a hacer ahora es aplicarme un pigmento plateado, que en este caso yo voy a aplicar este, que es de LA Colors, que es el Ice Pigment Powder. Para aplicarlo estoy usando esta brochita plana y lo aplico por toda, por todo el párvado móvil. Humedece un poquito el pincel porque si no era imposible, se me iba a caer por toda la base del ojo, igual se cayó un poco. Bueno, ahí está, ahí apliqué el pigmento, me costó un poco porque se mueve por todos lados y la cara todavía está un poco húmeda, pero bueno, creo que quedó bastante bien. Lo que voy a hacer ahora es con esta mini brochita, finita, finita, voy a hacer con sombra, corregir lo que sería esta zona de acá para que quede más esfumado y que no quede tan dura el trazo. Quede más la sensación de plumitas. Ahí está, ahora lo que voy a hacer es, con el mismo pincelito lo voy a limpiar un poquito porque es el más finito que tengo y creo que es ideal para esto. Me voy a aplicar de nuevo el pigmento como en franjitas porque por lo que se ve acá en la foto, para darle más la sensación de plumitas, hay como unos dibujitos emplateado para darle esa sensación y un poquito de profundidad y que se vean como... Sería como una especie de, sí, las plumas, las alas, entonces tiene distintos tipos de color. Ahora lo vamos a aplicar. Y mientras estoy aplicándome el pigmento, les cuento que la primera opción para ser la madre de Nina fue Meryl Streep, lo cual hubiese sido genial. La actriz está muy bien igual, la madre de Nina está muy bien, es una mina recicópata. Es una mina súper psicópata, me encanta eso de que el nivel de control que tiene sobre la hija, me encanta. Creo que está muy bien interpretado esa actriz. Bueno, ahí está en un ojo, ahora lo vamos a repetir, intentar repetir en el otro ojo. Bueno, ahí estaríamos. Más o menos, más o menos. Lo que voy a hacer ahora es aplicarme un poquito de rubor y que se vaya como perdiendo en esta zona, ¿no? Un poquito. En este caso voy a aplicar este color que yo ni me acuerdo qué colores lo tengo hace tanto, pero es de MAC, es medio peach, o sea, es muy natural para que se mezcle un poco también. De esta forma se pierde un poco, se desdibuja un poco la zona blanca, ¿no? Antes de aplicarme el labial voy a hacer el maquillaje de las manos, porque ella en su performance final tiene las manos pintadas como si fueran sus alas. Entonces voy a repetirlo, a pesar de que tengo las uñas naranjas, que nada que ver, pero bueno, era Halloween, teníamos que hacer algo. Lo que voy a hacer es pintar mis manos. Lo voy a hacer con el mismo gel de ojos, pero con una brochita un poquito más gordita. No sé a quién se le ocurrió este maquillaje para la película, pero considero que es bellísimo. Es bellísimo este maquillaje. Todo en realidad, el vestuario también. Pero el vestuario fue hecho por una diseñadora japonesa que se llama Yumiko, no me acuerdo bien, que hizo todos los vestuarios de todos los bailarines porque ella hace vestuarios de bailarines. La diseñadora está en esa onda, pero los diseños de todo lo que es maquillaje en la película es brillante. Incluso el maquillaje de Mila Kunis, tanto como el vestuario, representan como el lado oscuro de Nina, porque ella siempre está vestida de negro, de gris oscuro, y el maquillaje siempre es muy oscuro los ojos, mientras que Nina es toda angelical, ella es toda rosa, colores claros, y el maquillaje siempre es muy suavecito o nada. Así que esta película no dejo nada librado al azar, está todo bastante pensado. Bueno, y ahora con el mismo pigmento que apliqué antes, pero para que quede más desdibujado, lo voy a hacer con el dedo, porque con el pincel queda demasiado perfectito, y en la película, o por lo menos en las escenas donde ella baila, no se ve tan perfecto. Es como más irregular, es lo que intenta transmitir la película también, ¿no? O sea, intenta transmitir que la perfección también es no ser perfecto en todo y dejarse llevar. Bueno, y ahora por último me voy a pintar los labios, voy a usar el único labial que tengo en este color, que es un labial de Natura, que no sé si sigue sintiendo todavía, pero bueno, voy a pintarme los labios. Y lo que hago ahora es aplicarme una sombra que tengo en color rojo metálico. Bueno, y ahí está, así es como quedaría el maquillaje, y como toque final vamos a agregar algunos elementos. Bueno, y ahora sí, así como está este look, el cisne negro por un día. Espero que les haya gustado este video, es un video medio raro, que no haya sido meramente un video de tutorial de un maquillaje, y bueno, la verdad que yo me divierto mucho haciendo este tipo de cosas raras, y si les gustó, ponganme un like, regálenme uno de sus likes, y regálenme una suscripción si les gustan mis videos, porque así yo puedo seguir pensando cosas raras y cosas ridículas en qué poder disfrazarme la próxima vez. Por lo pronto me despido, y nos vemos el próximo domingo. ¡Chau! Ay, no puedo tocar nada, así como estoy sucia no puedo tocar nada. ¡Chau! 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 ¡Gracias!